El Super Bowl o Super Tazón es la final del Campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano, que se lleva a cabo cada primero de febrero y además de ser un espectacular evento deportivo, es una de las transmisiones por televisión más vistas en los Estados Unidos. Las franjas comerciales que aquí se pautan son las más costosas en todo el año. Las marcas más importantes de alimentos, autos o ropa utilizan estos espacios comerciales para mostrar sus mejores productos e impulsar sus nuevas campañas publicitarias. Según datos del portal AdWik, que recoge información de marketing y publicidad en el país del norte, este evento llega a tener al menos 100 millones de espectadores en Estados Unidos y se estima que un 53% solo ve la transmisión por los comerciales. Otro atractivo son los conciertos del entretiempo. En 1993, Michael Jackson hizo historia con su presentación. En el 2004, la hermana del rey del pop hizo polémica al mostrar su pezón, una imagen que le dio la vuelta al mundo. Los Black IPs durante 13 minutos hicieron gritar a miles en uno de los Super Bowls que rompió récord de audiencia. Y es que el Super Bowl, que se llevará a cabo el próximo 1 de febrero en Glendale, Arizona, tendrá de invitado al Ecuador. El Ministerio de Turismo informó el pasado 19 de enero que un spot de 30 segundos de la campaña All You Need is Ecuador será transmitido en el medio tiempo del Súper Tazón. En una gran audiencia, la gente ve los comerciales, tiene gran impacto. Nuestro mercado objetivo en Estados Unidos es la audiencia del Super Bowl. De hecho, el 30% de los hogares tienen ingresos mayores de 100 mil dólares al año. A esa gente le estamos apuntando. Lo que el Ecuador presentará al mundo será una reedición de este spot publicitario, lanzado el 1 de abril del 2014. ¿Pero cuánto cuesta presentar este comercial de 30 segundos en el Super Bowl? Desde el costo del pautaje es de 2.99 millones de dólares. Esto incluye el pautaje en el Super Bowl y los espacios complementarios porque además salimos en el Today Show. Según datos del Ministerio de Turismo, en el 2014 arribaron a Ecuador 250 mil turistas estadounidenses, que dejaron en el país 545 millones de dólares en ingresos. Si la audiencia del Súper Tazón es de alrededor de 100 millones de personas y suponiendo que tan solo el 1% de quienes vean el spot All Unidis de Ecuador decidan visitar el país, entonces esto quiere decir que un millón de personas adicionales vendrá al Ecuador, lo que podría significar ingresos por 2.180 millones de dólares, es decir, tres veces más que en el 2014. ¿Pero qué opinan sobre esta apuesta quienes hacen publicidad en nuestro país? Es el mejor momento para hablar con muchísima gente al mismo tiempo. Y desde ese punto de vista yo creo que si veo al Ecuador como una marca que está pautando en este evento, encuentro que es una gran oportunidad para mostrar mi producto que es mi país y las bondades y bellezas que ofrece turísticamente hablando el país. Si es que lo veo como un producto o como una marca, es un canal adecuado de comunicación que se debería utilizar. Según Francisco Villamarín, experto en publicidad, la posibilidad de que un spot sea visto por 100 millones de personas al mismo tiempo, como es el caso del Super Bowl, es una oportunidad única. Quizás lo que habría que analizar es el costo por contacto, es decir, cuánto costó llegar a toda la población que vio ese programa que probablemente supera los 100 millones de personas. Yo entiendo que ahora la campaña entra en un periodo de mantenimiento, es decir, de seguirle recordando a la gente que este país tiene estas bondades turísticamente hablando y de captación o de seguir fortaleciendo la captación de turistas. Además de la exposición en señal abierta, también es importante aprovechar los medios digitales y las redes sociales para crear un vínculo con los posibles turistas. Es decir, eso es aprovechar de manera todavía más rentable la inversión, cual fuera el monto que sea, de pautar en esto. El Ecuador es el primer país que se promocionará turísticamente en el Super Tazón, y nuestra marca país estará codo a codo con las firmas y productos más grandes del mundo, que utilizan el Super Bowl como la plataforma de lanzamiento de millonarias campañas. A continuación les presentamos algunos de los comerciales más importantes en la historia del Super Bowl. 1984, el spot del McIntosh fue para muchos el comercial de los 80. Un atleta rompe con un martillo la pantalla del Big Brother, que en esa época representaba a IBM. Y para los ociosos empleados llega el poderoso Terry Tate. Y es que un comercial puede hacernos jugar como niños. O puede hacernos vivir nuestros últimos años intensamente. Y es que a veces las mejores amistades no necesitan palabras. ¡Suscríbete al canal! Ahora es el turno de Ecuador de presentar sus tesoros ante el escenario más grande del mundo.